Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal y el día de hoy les vengo a tener una reseña sobre Toros All The Way Down por John Green. Y si quieren saber cómo se pueden ganar una copia de este libro, les recomiendo que vean este video hasta el final porque voy a estar anunciando una dinámica para que se puedan ganar este libro. Han pasado seis años desde la última publicación de John Green. Hemos visto que durante estos seis años que sus libros se han vuelto a adaptaciones cinematográficas. Hemos visto la adaptación cinematográfica de Bajo la misma estrella y Ciudades de papel. Y después de tanto tiempo publica Toros All The Way Down o conocí en español como mil veces hasta siempre. Ya ha pasado tanto, tanto tiempo desde la última vez que leí un libro de John Green. Entonces por eso tuve un poquito de miedo al volver a leer a su lectura porque obviamente ha pasado mucho tiempo y ya no sabía si me gusta la literatura de John Green. Y sí, no la disfruté como antes, pero como quiera tengo muchas cosas que decir sobre esta lectura. Asa Holmes es una chica de 17 años que asista a la preparatoria. Ella vive con su mamá, su papá está muerto y su mejor amiga se llama Daisy. Y Daisy le encanta escribir fanfiction de Star Wars y creo que eso me gustó mucho de esta novela. Que un personaje escriba fanfiction de Star Wars, eso es genial. Y también tenemos un personaje llamado David Spickett, que es el hijo de un empresario corrupto. Y un día descubren fraude y su padre termina escapándose. Entonces David se queda en una mansión gigante con su hermano y hay una recompensa a quien dé pista para descubrir a su padre. Entonces esta Daisy se entera, le cuenta a Asa para encontrar pistas en este misterio. Pero en ese proceso Asa se termina reencontrando con Davis, que era un amigo de la infancia. Y ahí es donde la historia empieza a navegar. Asa es una chica que tiene problemas mentales. Ella tiene esos pensamientos que son pensamientos en espiral, como se ve en la portada. Y cuando tiene un pensamiento, piensa que tiene bacterias y piensa en todas las bacterias, cómo la están invadiendo su cuerpo y cómo las bacterias son más parte de ella. Y ella está compuesta de muchas bacterias y son esos pensamientos que la atacan en su día. Y cuando va a la escuela, todo el tiempo tiene muchos pensamientos que la van atacando. Y eso hace que también la narración de esta historia sea un poco complicada. La primera persona, la narración, y nos está contando de su día a día. Y después se va a esta espiral de pensamiento muy, muy grande. Que realmente me gustaron los espirales de pensamiento dentro de la novela. Pero sí se volvían muy, muy grande y se volvía algo muy intenso y algo muy denso de leer a veces. A diferencia de otras historias de John Green, aquí el personaje femenino principal es muy diferente a sus otras novelas. Porque en las otras novelas vemos estos personajes que son demasiado, demasiado perfectos. Pero ya en esta novela ya sus personajes no son tan perfectos. Ya tienen problemas un poco más humanos. Como los problemas que tiene esta asa. Pero como quiera estar claro que es un libro de John Green. O sea, si hubiera leído este libro y no hubiera tenido autor, hubiera sabido que es un libro de John Green. Porque contiene los clichés dentro de la historia. Contiene los clichés de personaje. Este David Spickett es medio poeta, escribe, es un chico literario. Y esta asa se acerca a él a tratar de desarrollar los problemas los dos juntos. Ambos tienen muchos, muchos problemas que resolver. Pero lo que hace esta novela muy diferente a todas las demás de John Green. Es el hecho que es una novela que no se enfoca en el romance entre dos personajes. Si no es una novela que se enfoca más en la amistad y en la gente que nos rodea. Y eso es un mensaje muy diferente que John Green no había puesto en sus novelas. Todos los personajes que enseñan esta novela están incompletos. Aunque se sientan perfectos. Aunque piensas que los personajes alrededor de la vida de la asa no tienen problemas. Al final de la novela descubrimos que los personajes alrededor también tienen su conflicto. Y eso hace que esta sea una lectura un poquito más real. Aunque tenga todos esos clichés de John Green puestos. Este es un libro que siento que es más personal de John Green. Y por eso se tardó tanto en escribirlo. Porque él ha declarado que tiene enfermedades mentales. Las que habla públicamente en su canal de YouTube. Y también en sus cuentas de redes sociales. Constantemente está hablando sobre sus problemas. Y por eso siento que es una novela un poquito más personal. Y algunos de los temas que se encuentran en esta novela son los temas del control. Y el control de uno mismo en frente a una sociedad. Al final le terminé dando esta novela 4 de 5 estrellas. Y sí me pareció muy entretenida. Es muy rápida de leer. Aunque también le faltó un poquito más. Porque al principio la novela tiene como que dos tramas. Tiene la subtrama que es medio misterio. Y tiene la otra trama que es más la principal. Que es sobre Asa Holmes y sus problemas que tiene con ansiedad. Entonces tiene esas dos tramas. Y aunque pensabas que iba a ser una trama más de misterio el libro. Termina siendo completamente diferente. Y ahora como les dije voy a estar haciendo un sorteo de este libro. Para que se puedan ganar este libro. Trolls of the way down por John Green. O su versión en español mil veces hasta siempre. Y si ya tienen este libro. También acepto en este sorteo. Entra cualquier libro de John Green. Y lo que tienen que hacer para participar en este sorteo. Y sea mi Facebook. Donde hay una publicación. Donde explico cómo entrar a los sorteos. Y dentro de esa publicación. Tienen que darle like. La tienen que compartir. Y tienen que comentar. Algún libro que están esperando leer este 2018. O algo que están esperando en este año nuevo. Este sorteo nomás está abierto nacionalmente. Y tiene una semana para entrar a este sorteo. Les dejaré la publicación de Facebook. A la que me estoy refiriendo aquí abajito. En la caja de descripción. Para que puedan entrar a este sorteo. Obviamente tienen que estar suscrito a este canal. Porque es un sorteo para mis suscriptores. Muchísima suerte en el sorteo. Y los veo en el próximo video. ¡Gracias!